El día de hoy, con la presencia de autoridades municipales y educativas, se conmemoró 99 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El director de la Escuela Primaria, Adolfo López Mateos, solicita apoyo al Ayuntamiento y nos comenta sobre el robo de que fue objeto de dicha institución educativa. A partir del día de ayer, tomó posesión como nuevo administrador de rentas, Jaime Maldonado Guisa, quien ya hubiera estado en este cargo en administraciones pasadas. El padre Jaramillo, nos habla en torno a preparativos y ensayos para el próximo Viacruces Viviente, en el marco de la próxima Semana Santa. El próximo lunes, regresan a clases, alumnos necesiten 04 de Pulondio, nos comenta el subdirector que no se tiene el personal completo de docentes. En información deportiva, tras jugárselas en finales de la categoría máster, ayer jueves, el equipo de Ancamacutiro y la Onda Colorado están en la final. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información, el día de hoy, viernes 5 de febrero, una fecha muy importante para nuestro país, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Apatzingán, 99 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy se dio a efecto un acto cívico en el centro de la ciudad de Pulondio, contando con la presencia del presidente municipal, el señor Víctor Manuel Vázquez Tapia, integrantes del cabildo, personal de la administración, así como también autoridades educativas. Aquí el resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 nuestro querido país, México. Es el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan nuestro país. Nuestra constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el primero de mayo del mismo año. No podemos dejar de mencionar lo que propició la revolución mexicana en su desarrollo, sus efectos y modificaciones sustanciales a nuestra constitución. La gesta heroica y sangrienta, colmada de sacrificios y anhelos de principios del siglo pasado, produjo sin lugar a duda efectos hasta el nacimiento de nuestra Carta Magna. Esa lucha revolucionaria cristalizó las esperanzas de rendición social de las clases desvalidas. El poder necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el aliento de sus gobernados, que han de ser sus amigos, no sus vasallos. Pero si ese hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos ni constituciones, el pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de sus funciones e imponerle su soberanía por la razón, la fuerza o la bravía. No solo es libertad política, también libertad de expresión, lo que el pueblo necesita para expresar su sentir sin ningún temor. Un 5 de febrero, una fecha memorable que campesinos y obreros no deben de olvidar, pues hombres y mujeres combatieron por igual para que nuestros derechos podamos gozar. Gracias. Buenos días. Licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, presidente del mundo. Con eficacia y rumbo, pasos firmes en la transformación de Michoacán. Para fortalecer al campo, invertimos más de 207 millones de pesos y recuperamos 167 millones de pesos por concepto de indemnizaciones del seguro catastrófico en 106 mil hectáreas siniestradas de diversos cultivos. Michoacán está en ti. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Ahí pues el resumen de este acto cívico, el día de hoy en el centro de la ciudad de Pulándiro. Escuchamos el discurso oficial, parte de una de las regidoras. Bien, pues ahí nos comentaban en la plaza principal, así es, hizo presidente de Michoacán, el licenciado Vitoronel Vázquez Tapia. Es parte de lo que se vive cuando se habla en vivo ante el público. Bueno, por ahí un resbalón de la regidora. Vamos a contar con más información. Les recuerdo que a partir del próximo día, lunes 8 de febrero, iniciará el cobro de las perpetuidades del Panteón Municipal José Garcibeña Sánchez. No se le olvida, a partir del próximo lunes, para que usted esté al pendiente y cumpliendo con sus pagos a la Administración Municipal de Pulándiro. Les recuerdo, debe acudir a la Secretaría del Ayuntamiento, llevar el título de perpetuidad de la sepultura a la que va a ser el pago, ya sea de primera, segunda o tercera, y de allí para trasladarse al área de recaudación para hacer su pago. Les recuerdo, a partir del próximo lunes, en primera usted pagará 558 pesos, en segundas, 323 pesos, y en terceras, 203 pesos por la perpetuidad del Panteón Municipal. El próximo noticiero es que tenemos que tener información por parte del presidente, ya que hoy tuvieron una reunión para ver lo referente a cuánta gente no ha pagado las perpetuidades y que se realizó ya un trabajo muy intenso para ver qué lugares se han desocupado, ya que urgen lugares en el Panteón Municipal. Estaremos al pendiente de esa información, mucho muy importante, ya que también se habló en la reunión de Cabildo sobre la posibilidad, o que se requiere, desde cuándo se ha dicho, de un nuevo terreno para el Panteón Municipal. No se le olvida, a partir del próximo lunes, acudo a pagar las perpetuidades en la presidencia de Pulándiro. Continuando con la información, al término del acto cívico, ahí el director de la Escuela Primaria, Adolfo López Mateos, abordó al presidente municipal para hacerle una solicitud de algunas obras o necesidades de la redundancia que tiene dicho plantel educativo. En la entrevista, el maestro D'Alessio también nos comenta que a inicios del año, cuando regresaron de vacaciones navideñas, se percataron de que han sido objeto de los amantes de lo ajeno que robaron parte del equipo de computo. Veamos pues la entrevista. Estuvieron por ahí, el Cabildo estuvo en la colonia El Salitre, y ahí lo abordamos porque, pues hemos tenido algunas cuestiones ahí en la escuela que no se han arreglado, que no se han solucionado. Acabamos de tener también un robo, en la que nos robaron algunas computadoras y parte de otras, otras, aparte de romper cristales, chapas y todo esto. Pero ahora la solicitud que le traigo ya al presidente es para arreglar una cancha que queremos para fútbol, para los niños, para que los niños tengan en qué jugar, divertirse. Y con toda atención me ha recibido, y ya me aprobó este tipo de material que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que están solicitando, profe? Nosotros estamos solicitando tierra apropiada para ya cubrir ese terreno, porque en la administración pasada se nos dieron 130 viajes, pero el terreno estaba muy mal, el nivel estaba más bien desnivelado completamente. Ya más o menos está, pero falta la última capa de tierra para que se pueda dar uso como cancha. Profe, abundando en el tema que existe en la marramante, ¿cuánto hace que se fue a un caos de los amantes de lo ajeno? Mire, cuando regresamos de vacaciones, que fue el día 7 de enero, fue cuando nos percatamos de lo sucedido. A las 7 y media de la mañana nos revisamos, y ya vimos todo. Hicimos la demanda ante la gente del Ministerio Público, pero él nos pide que nosotros investiguemos por nuestra cuenta, y que después les llevemos algo para poder ellos proceder. Así está la situación. ¿Quieren que hagan ustedes el trabajo que corresponde a ellos prácticamente? ¿Qué se robaron así en términos cuántas piezas? Ya hicimos cuentas y todo, y es con un valor de 25 mil pesos. La bomba del agua no se la pudieron llevar, porque no sé qué materiales traerían ellos, pero no la pudieron quitar. Está en una caja soldada y no pudieron llevarse. Pero sí, las computadoras sí. Y las chapas de las fuertes, pues todas las amolaron. ¿Cuántas computadoras se llevaron, profe? Se llevaron dos computadoras completas, y la que maneja el encargado de habla de medios para todo el equipo. Entonces, pues siempre una computadora que sea, pues le hace falta a los niños. Y más que nada, roban a los niños, roban a los padres de familia. Estas computadoras, algunas habían sido compradas con parte de padres de familia, y otras fueron por programas de la Secretaría. Ponto Salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Intégrate a la nueva Policía Michoacán, más capaz, digna y profesional. Inscríbete al curso de formación inicial. Informes 316-2260 en Morelia y 01800-890-6195 en el interior del estado. Secretaría de Seguridad Pública. Michoacán está en ti. Ahí está, pues, vaya, pues, dejando estas escuelas en equipos de cómputo tan importantes. Ojalá que se redoblen esfuerzos, que se file más en torno a estas instituciones educativas. En más de las notas informativas, a partir del día de ayer, la Administración de Rentas de Purándiro tiene nuevo titular, nuevo oficial. Ya la dejó María del Carmen Galván, que ya la que estaba al frente de Rentas de Purándiro. Ayer hizo la entrega de esta oficina a Jaime Maldonado. Jaime Maldonado, él, hoy lo entrevistamos, él nos comenta sobre el cargo que ya alguna ocasión estuvo en dicho cargo por parte del gobierno del estado. Sí, a partir del día 4, a partir del día de ayer, ya tomé posesión de la oficina con instrucciones del director de ingresos del estado. Jaime, ¿qué significa para ti estar ya una vez estudiaste aquí en la Administración de Rentas? ¿Qué significa estar nuevamente al frente de esta dependencia gubernamental? Pues, más que nada, así como raro. No, no, no esperaba yo, la verdad, regresar aquí a esta oficina. Así como raro, pero raro en lo mío, porque, pues, más o menos nunca me he despegado aquí de la oficina. Con los compañeros hemos llevado, pues, buena relación, pero sí. Jaime, que nos comentes algunos cargos que has estado como servidor público, tanto en lo municipal como aquí, por parte del gobierno del estado. Pues, he estado, pues, ya como administrador aquí. Posteriormente me fui a la Dirección de Patrimonio Estatal, como jefe de departamento. Y ahora otra vez, otra vez aquí. Y en el municipio, pues, como tesorero municipal, seis años. Jaime, ¿cuál es la función fundamental de un servidor público que tú debes de empalpar a todos tus compañeros? ¿Cómo se debe tratar a la gente, a la ciudadanía? Pues, en este caso, aquí en lo que es las administraciones de renta, tenemos una obligación como recaudadores, que es la de informar a los contribuyentes, de orientarlos, de, en vez de ponerles trabas, pues, de ayudarlos. Claro que nuestra función es, pues, cobrar. Pero sí debemos de estar del lado del contribuyente en hacer cobros, cobros justos, pues, para ellos y para nosotros. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Con eficacia y rumbo, pasos firmes en la transformación de Michoacán. Para el desarrollo económico integral y sustentable, reactivamos la instalación de la planta de alimentos procesados de Grupo Bafar en La Piedad, con una inversión de 650 millones de dólares y la generación de 50 mil empleos directos e indirectos. E inauguramos la planta de alimentos procesados en el Parque Agroindustrial de Ecuandureo. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bien, pues así es, Jaime Maldonado, él ya estuvo también como tesorero del ayuntamiento cuando era de extracción perredista, seis años estuvo tesorero, posteriormente estuvo también la administración de rentas. Él ya nos comentaba, regresa a partir del día de ayer nuevamente como administrador o oficial de rentas aquí en el municipio de Puruándiro. Estamos al pendiente para más información. Esperemos el próximo lunes tenerle todo lo referente al cambio de las placas, los estímulos, las cosas que ha hecho el gobierno del Estado en Avesas y el Bando Aureoles para que la gente no sienta tanto el cobro de las placas, el repacamiento en Michoacán. Toda esa información el próximo lunes con gusto la tendremos para todos ustedes. Ahí está pues el nuevo administrador de rentas. Continuando con la información, este día viernes de hoy en ocho, ya será el primer viernes de cuaresma, primer viernes de cuaresma, próximo miércoles, miércoles de ceniza, engloba todo esto, lo que es la cuaresma. Si viene la comida que tanto gusta a mucha gente, a otra no, pero pues es tiempo de cuaresma. Hablando de esto, pues acudimos con el Padre Jaramillo para que nos comentara acerca de cómo se preparan aquellas personas que van a cenificar el Vía Crucis Viviente de la próxima Semana Santa, él nos da detalles de lo mismo. El Vía Crucis Viviente que se representa cada año aquí en nuestra comunidad parroquial, pues ya ha empezado a ensayarse, a prepararse, verdad, desde los primeros días de enero, porque este año pues la cuaresma viene más pronto, la Semana Santa también, o sea, a finales del mes de marzo, y entonces pues ya se han comenzado los ensayos. Cada año hay nuevas personas que hacen personajes distintos, algunos pues son, ya tienen experiencia, pero otros van empezando y entonces van iniciando y necesitan aprenderse bien los diálogos, los personajes, entonces por eso desde enero se comenzó ya a ensayar. Padre, personalmente, ¿cuánta gente se requiere para esta escenificación, desde los que personifican a otros que también no personifican? Bueno, hablamos aproximadamente, ya entre personajes y todo, como alrededor de unas 40, 40 personas más o menos, claro que también hay muchas personas más que colaboran, verdad, como a veces las esposas, las familias, personas que ayudan, o sea, están los personajes los que nos representan, pero también hay muchas personas que están apoyando, que no los vemos, pero ahí están apoyando con los escenarios, con el sonido, con tantas cosas, son muchísimas personas. Padre, el papel principal, el foco de la gestión que eran, quien representa a Jesucristo, ¿ya fue designado? Sí, desde, bueno, ya desde el año pasado se designó a la persona y bueno, está ahorita pues trabajando, ensayando, como es un personaje, pues el personaje principal, verdad, y sí, pues él está consciente y sabe pues lo que tiene que hacer. Padre, ¿qué se le pide a la persona que va a personificar a Jesucristo? ¿Hay una atención especial para él? ¿Él también un comportamiento? ¿Algo marca todo ello? Sí, bueno, de hecho de todos, ¿no? De todos, no nada más de él, sino de todos quienes realizan esta representación, esta representación, porque el viacrucis es una catequesis, es un testimonio, entonces no basta con representar, sino que como todo en la vida cristiana, pues tiene que estar acompañado por el testimonio de vida, entonces pues es lo que se les pide a todos, a él y a todos los que hacen esta parte, sino de que sean personas también coherentes con su vida, en fe y pues en lo que realizan diariamente, ¿verdad? Padre, también implica gastos, una representación, sabemos que todo implica gastos, ¿cómo le hacen, le tienen necesidades también, padre? Sí, año con año, la forma en que se han sufragado los gastos, ¿verdad?, de vestuarios, de pago de sonidos, de tantas cosas, es a través de una rifa que se hace, ¿sí? Se organiza una rifa que en este año, igual que el año pasa, es una rifa económica, con tres diferentes premios, ¿sí? Que van desde los 2.500 pesos hasta los 1.000 pesos, o sea, y el costo del boleto, pues lo ponemos en 10 pesos y mucha gente nos ayuda, ¿verdad?, y a través de eso es que podemos, pues solventar los gastos del viacrucis. ¿Algo que sea? Pues simplemente a quienes aún, ¿verdad?, deseen conocer, ¿verdad?, que a lo mejor, este, sepan cómo son los ensayos, se ensaya de lunes a viernes por las tardes de 7 y media, 8 y media de la noche, más o menos, ahí en el anexo del templo expiatorio, y pues, pues por si también quisieran, ¿verdad?, saber cómo es, pues acercarse y ver, ¿verdad?, a lo mejor de ahí un día surgiera el que el próximo año, pues quisieran ser parte del viacrucis, o incluso si ahorita se ocupara, pues, ¿por qué no, verdad?, participar también de él, incluso como, pues, a ver, no como un personaje, sino a lo mejor como colaborando de alguna forma, entonces, pues es la invitación. La clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal, te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2,000 pesos. Estamos ubicados en calle Favaga, número 40, en el centro de Purándilo, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde 1,000 pesos. Clínica Monserrat. Con eficacia y seguridad, generamos confianza para invertir. Parque Industrial de Ecuandureo, Panfrut, 300 millones de pesos, Tuneltec, 20 millones, y Cesajal, 30 millones de pesos, Región Sináparo, Fruxa, 400 millones, Parácuaro, empacadora y planta de congelación de frutas y verduras, 58 millones de pesos, Morelia, Titandol, 100 millones, Citácuaro, Nopalimex, 6 millones de pesos, más inversión, empleo y desarrollo económico. Bien, esperemos estos días visitar los ensayos de la gente que participará en el próximo Viacrucis Viviente, conocer de cerca a la persona, que va a significar el papel más importante del Viacrucis, como es la personificación de Jesucristo. Ahí fue la información. En materia educativa, hoy visitamos el 704 de Puro Andirac, el próximo lunes regresan a clases los alumnos, después de un prolongado tiempo de vacaciones, algunos totalmente vacaciones, otros con los exámenes de recuperación. Hoy entrevistamos a su director, el licenciado Antonio Madrigal. Él nos habla acerca del regreso a clases y nos comenta que van a iniciar sin todo el personal de maestros para impartir las clases. Buenos días, gracias por la visita. Bueno, para informarles que iniciamos el próximo lunes las clases, no tenemos la planta docente completa, precisamente hoy se encuentra en la ciudad de Morelia el director, junto con el delegado sindical y el representante de los maestros, para revisar la propuesta para cubrir las horas que nos faltan. Las horas de frente al grupo que tenemos para este semestre próximo son 1.462, de las cuales tenemos 1.009, hasta este momento ya definidas qué maestros las van a impartir, y pues tenemos un faltante de 453 horas que no tenemos definido quién las va a cubrir. Existen propuestas y existen una serie de procedimientos para determinar quién las cubre. Entonces vamos a iniciar parcialmente, con esas horas que tenemos ya definidas, las actividades, lo cual va a implicar que no todos los grupos van a tener, bueno, hay pocos grupos que tienen su carga prácticamente completa horaria, pero hay otros grupos que estarán viniendo solamente a dos o tres horas al día. Entonces les pedimos su comprensión a los padres de familia, a los alumnos, por esta situación, que pues puede ser un poquito, tal vez incómoda, de no venir a la carga horaria completa, pero pues no tenemos otra forma de arrancar en este momento. Es preferible arrancar con lo que tenemos y no estarnos esperando hasta que tengamos la carga completa. Probe, que nos comente, por solamente cuánto es la matrícula de alumnos que regresan el próximo lunes. Bueno, esa cifra no la tenemos aún definida, porque tenemos un proceso de regularización que recién termina o terminó esta semana y hasta los días 10 y 11 de febrero van a reinscribirse todos los que lograron superar esta etapa de regularización. Hay muchos alumnos que están regresando de semestre por reprobación de alguna materia, de acuerdo a lo que marca el reglamento. Entonces, en este momento no tenemos la cifra, pero pues calculamos que será de alrededor de 1.100 a 1.150 alumnos con los que estemos completando la matrícula para el inicio. ¿Qué significa iniciar el último semestre, profe, para los alumnos, profesores? Ah, bueno, el último semestre para los de sexto. Este semestre es una oportunidad de concretar su meta de regresar del CESITEM para los muchachos. Para nosotros es un reto. Este semestre es más complejo que los anteriores, porque el bachillerato tecnológico tiene para esta oportunidad la primera generación del CESITEM que tiene la oportunidad de tener un cuarto bachillerato. Este bachillerato es de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un reto este semestre para todos, incluso para los profesores, porque ciertas comodidades a veces de su horario ya no van a existir. Entonces, para los muchachos también van a tener los muchachos de sexto algunos huecos obligados. Entonces, las situaciones cambian, el futuro cada vez más complejas. Y pues eso es motivante, porque los retos siempre son buenos y no quedarse uno siempre con lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues nada más agradecer a ustedes su atención de venir y hacer el vínculo de comunicación con la sociedad y a los padres de familia y alumnos pedirles su comprensión, ya que los inicios no son de acuerdo al calendario, pero están por encima muchas otras situaciones que no podemos nosotros determinar aquí y no podemos controlar. Entonces, pedirles su apoyo y su comprensión para que el arranque sea lo mejor posible. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Con eficacia y seguridad, generamos confianza para invertir. Parque Industrial de Ecuandureo, Banfrut, 300 millones de pesos. Tuneltec, 20 millones. Y Cesajal, 30 millones de pesos. Región Sináparo, Fruxa, 400 millones. Parácuaro, empacadora y planta de congelación de frutas y verduras, 58 millones de pesos. Morelia, Titandol, 100 millones. Citácuaro, Nopalimex, 6 millones de pesos. Más inversión, empleo y desarrollo económico. Así es, próximo lunes de regreso todos los necesitan 04 de Purándero. Esto implica mucho movimiento porque simplemente el servicio de combis, la gente que ahí también saca sustento con la cooperativa, la gente que acude a vender también sus productos fuera de los necesitan. Todo lo que marca el regreso de una institución educativa que tiene más de 1.300, casi 1.400 alumnos, sin duda que es importante en materia de economía. Estaremos al pendiente para estar presentes y donde delante el próximo lunes en el acto del regreso a clases y el mensaje que dé el director de dicho plantel educativo. Ahora vamos a dar paso a la información deportiva. Bien, en la información deportiva tenemos imágenes. El día de ayer estuvimos en la deportiva Benito Juárez, ya que se llevaban a efecto las semifinales del torneo de fútbol de la categoría máster de la Liga Municipal de Purándero. En las primeras acciones que vemos, enfrentaron el equipo de Angamacutiro, que hasta, si no me equivoco, tiene ya como 6, 7 años siendo campeón de la categoría máster. Y ayer enfrentó al Atlético Mina, que estaba dando la sorpresa. Llegó a irle ganando casi 4 a 1. Parecía que moría el campeón Angamacutiro. Se descontroló el Atlético Mina y terminaron empatados 4 a 4 en el tiempo reglamentario. Vaya, qué mal jugada del Atlético Mina. Y en penaltis, pésimo el Mina. Falló los tres primeros y con esto Angamacutiro está nuevamente en la final del torneo de la categoría máster, buscando, ahora sí que, detener ese título para el equipo de Angamacutiro. Lo lamentable para Atlético Mina, aquí de Purándero, que perdió en penaltis. No metió ni 1-3 a 0 el marcador final. Y con esto, el Mina queda fuera de la final de la máster. Angamacutiro es finalista. En tanto, en la otra semifinal que estaba en el campo número 4, lo estuvimos cubriendo más de cerca. El Comentos enfrentaron el equipo de la Onda Colorado, aunque en el uniforme de Colorado no tiene nada. Trae el uniforme de Cruz Azul. El equipo de la Onda enfrentó a la maquinita de la estación de la categoría máster, comandados por Chicho, la Onda por Nainí. Un partido muy disputado, ganaba el equipo de la Onda. En el segundo tiempo, la maquinita de la estación logró el empate a unos y así terminó el tiempo reglamentario en un buen partido donde se fueron a la serie de penaltis donde cabe destacar la buena actuación de José Luis González Rodríguez, nuestro amigo portero de selección por un año de aquellos años conocido como La Bomba, que tapó los tres penaltis, también tiraba su parte de la estación y correspondió a José Luis Cortés, el pajarito, tirar el penalti definitivo que con esto la Onda colorada se va a la final del torneo de categoría máster y así el próximo jueves estamos al pendiente de la gran final Angamacotiro buscando su título ante la Onda colorada que quiere sacar el nombre del fútbol de Pulandero en la máster en lo que es el fútbol de veteranos categoría máster. Angamacotiro, Onda colorada, la gran final de la máster. Ahí la información deportiva. Bien, pues estamos de regreso, información deportiva, desde luego en el PACE que es también otro servicio que tiene Canal 2 que en la raya tiene toda la información deportiva del fútbol, básquetbol, todo lo que acontezca en cuanto al deporte lo puede usted sintonizar en el PACE en la raya también otro servicio de Canal 2, ahí están completamente la serie de penaltis. Pues le doy viernes, gracias a Dios, es viernes, llegamos a parte final de este noticiero pues le doy cumpliendo con la información para todos ustedes domingo, no habrá domingo cultural en el centro de la ciudad de Pulandero habrá un sonido nada más, domingo de carnaval, cuidado con los cascarones porque usted sabe cómo se pone el centro de la ciudad de Pulandero estaremos al pendiente para traerle toda la información el próximo lunes y el martes transmisión especial de Canal 2, el desfile de carnaval. Por hoy gracias, tras de cámara, soy Roberto, dirección general del señor Juan González García su servidor amigo Roberto Ruiz Raya le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante pase lo que pase, pase la vida. ¡Suscríbete al canal!